Vamos a orar otra vez. Padre, nosotros oramos no porque es la rutina, ni es lo ético, sino porque es lo necesario. Tú dijiste que separados de ti nada podemos hacer. Y este segundo mensaje no es la excepción. Yo quiero pedirte que el espíritu que inspiró la palabra sea el espíritu que inspire la exposición. Padre, una vez más yo te pido que tú sostenga a tu siervo por el poder de la misma palabra y por el poder de tu espíritu. Durante toda la exposición para que una vez más tu palabra glorifique a Cristo y que nosotros seamos los instruidos por tu espíritu. El predicador se sienta junto con el resto a aprender de ti. Tú eres el maestro, enséñanos. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, terminamos una sesión que comenzó ayudándonos a entender un poquito la historia de Lutero, sus luchas, la necesidad de encontrar paz en un Dios que no había conocido. Y yo quisiera continuar, no necesariamente la historia, pero ayudándonos a conectar con lo que vimos. Como hablamos, Lutero había creído todo lo que la iglesia le había enseñado. Él mismo había probablemente enseñado algo de eso. Y a pesar de enseñar, de cómo encontrar perdón, de cómo encontrar paz con Dios, no lo había podido hacer. Lutero encontró al final la verdad, como explicamos. Pero Roma hasta ese momento entendía y lamentablemente sigue entendiendo que los pecados podían ser perdonados por la venta de las indulgencias en esa ocasión. Que podían ser perdonados a través del sacramento de la penitencia, lo cual continúa hasta el día de hoy. Cosas que tú haces, lugares que puedes visitar. De hecho, hace poco el periódico The Telegraph de Londres tenía un artículo que vi hace poco, pero que ya había visto en otros medios. De una jornada reciente que el Papa Francisco tuvo en Brasil, en las playas, durante toda una semana de enseñanza, predicación. Y se enseñó que si asistías a dicha jornada, podía tener perdón de pecados también, como una penitencia que tú has hecho. Y si no podías llegar, aún si lo podías seguir por las redes sociales. Las cosas no han cambiado mucho en 500 años, lo cual es increíble, pero así es. Incluso en un momento dado, participar en una de las cruzadas también te garantizaba perdón de pecados y poder adorar ciertas reliquias podían hacer lo mismo. De hecho, Frederick el Sabio, que era el elector de esa comunidad, los reyes eran elegidos por 12 electores. Y Frederick era uno de esos electores. Y entonces, él protegió a Lutero, pero al mismo tiempo, antes de que todo esto explotara, por así decirlo, había llegado a creer muchas de estas cosas. Y había acumulado una cantidad de reliquias que la gente podía ir a ver y que usualmente se veían. Eran abiertas al público en el Día de Todos los Santos, que todavía se sigue celebrando. Y se decía que él había acumulado tantas reliquias, más de 19 mil piezas de reliquias, que la gente podría potencialmente tener hasta 1.9 millones de años perdonados en el purgatorio por el número de reliquias allí acumuladas. La iglesia de Roma enseñaba y enseña que Dios entonces declaraba al pecador justo, santo, perdonado, salvo, cuando a través de una serie de cosas que el pecador hacía a lo largo de su vida, que incluía llevar a cabo estos sacramentos y estas prácticas que mencionaba, Dios encontraba al pecador justo en sí mismo. Entonces, todo esto comienza, toda esta doctrina de la salvación, porque vamos a hablar ahora de sola fide, o salvación solamente por fe, toda esta doctrina de la salvación en Roma, porque esto es lo que nos está conectando con Lutero, tú podías, o comienza con el bautismo, anterior al bautismo, independientemente de la edad a la que tú te bautices, el bautismo era capaz de perdonar cualquier pecado acontecido anterior al bautismo, porque el bautismo enseñaba y enseña a Roma que infunde una gracia especial. Esa gracia especial perdona automáticamente todos los pecados cometidos anterior al bautismo. Posterior al bautismo, entonces los pecados son perdonados de otra manera. Tú necesitas estas penitencias, o estas visitas, o ir al confesionario, y en ocasiones el individuo puede cometer lo que algunos de ustedes han escuchado o aprendieron mientras estaban en la iglesia de Roma como seguidores, que tú podías cometer pecados veniales y pecados mortales. ¿Han escuchado alguna vez eso? Bueno, el pecado mortal no es que te manda a la condenación, el pecado mortal lo que hace de acuerdo a dicha enseñanza es que mata la gracia que el bautismo te infundió a través de la cual tú recibiste salvación y ahora a través de las penitencias y otras cosas tú necesitas reganar, retomar, recobrar la gracia que tu pecado mató. De todas estas cosas que la iglesia enseñó, la que más irritó a Lutero, como ya enseñamos, fue la venta de las indulgencias. Lutero creyó eso pero eventualmente llegó a entender la salvación de otra manera. Y entonces Lutero, antes de leer la palabra, llegó a entender que la salvación es un acto de Dios, es un regalo de Dios, que es algo que tú obtienes por fe solamente y de ahí el principio de la justificación por la fe. De hecho, Lutero entendió que el principio de la justificación por la fe es el pilar o el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. La iglesia de Roma nunca ha enseñado que la salvación es por obras, punto. Ha enseñado que la salvación es por fe más obras porque en ocasiones se enseña mal y se dice que para la iglesia de Roma la salvación es por obra. No, 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 es por fe más las obras. El problema está en el más, en aquello con lo que yo puedo contribuir, en aquello que aparentemente yo traigo en favor mío que Dios cuenta como posible mérito para mi salvación. Uno pensaría que con textos tan claros como esto, escucha Efesios 2, 8 al 9, y como que no habría más discusión, como que hay textos en la Biblia que están tan claros que ese texto por sí debiera terminar toda discusión, pero no ha ocurrido de esa manera. No hay duda de que hay textos confusos. De hecho, se dice que textos un tanto oscuros deben ser interpretados a la luz de textos claros, con lo cual nosotros admitimos que hay algunos textos que están completamente claros y otros textos que son tanto más difíciles de entender. Y que esos textos más difíciles de entender deben ser interpretados a la luz de textos claros que hablan de la misma cosa. Bueno, este texto que yo te voy a leer es uno de esos textos claros que no necesita de conocimiento ni de griego, ni de hebreo, ni de teología para entender lo que está diciendo. De hecho, los reformadores hablaban de algo que nosotros decimos en teología es la perspicuidad de las escrituras. O sea, pastor, es una palabra muy grande, vaya al paso. No, no te preocupes por la palabra, preocúpate por lo que implica. ¿Qué te voy a decir? Los reformadores entendían que las escrituras, cuando tienen que ver con salvación, son abundantemente claras, sencillas, llanas. Que no puede ser que yo tenga que tener un pH de enteología para saber cómo me salvo. Entonces, este texto es así de claro. Escucha, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Ahí ya no necesito de ningún griego para saber lo que dice. Por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. Sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Claramente. La salvación es algo de lo cual nadie se puede gloriar. Uno. Número dos. Lo voy a traer de atrás hacia el número dos. La razón por la que no te puedes gloriar es porque tú no has contribuido con ninguna obra. Porque no es por obra, dice el texto. Tres. No te puede gloriar porque eso no es de vosotros. Tiene nada que ver contigo. El texto lo dice. Y esto no es de vosotros. ¿Y qué es eso que no es de vosotros? La salvación es por fe, o a través de la fe, por gracia. Y esta es la salvación. Ni la salvación, ni la gracia que recibe, ni la fe que ha expresado, es de vosotros. Y si no es mía de quién es, es un don de Dios. Como un don, un regalo. Si yo no entiendo esas cosas, así de claras, así de llanas, yo voy a tener siempre algo de qué gloriarme, algo de qué pensar con lo que he contribuido. Por el texto me dice que no. Entonces, nosotros hablamos, en la primera sesión, de sola escritura, eso es un pilar de la teología de la reforma. Y ahora estamos hablando de otro pilar de la teología de la reforma, que es la fe, de salvación, por fe solamente. Pero esa no es una invención de la reforma, eso es una revelación de la Biblia, que la salvación es un don de Dios, que no es de vosotros, que es por gracia, que es a través de la fe, que no es por obras, coma, para que nadie se gloríe. Por eso Lutero decía, si tú negocias el principio de la salvación por la fe, tú has negociado toda la vida cristiana, has negociado el evangelio. De hecho, Lutero decía, si negocias una iglesia no tiene el principio de la salvación, por la fe, el principio de la justificación por la fe solamente, ni siquiera es iglesia. ¡Wow! Una iglesia que niega que la salvación no es por fe solamente, no es iglesia. Tiene sentido si piensas en las implicaciones. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de ser salvo. Y si en esa iglesia yo no puedo encontrar salvación, porque no cree en cómo es que la salvación se encuentra, pues no es iglesia. Entonces, ahora yo quisiera usar el resto del tiempo que me queda para entrar a un texto de Romanos 3, a partir del versículo 20. En la opinión de muchos teólogos, este es el centro de gravedad de la Biblia. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero una gran cantidad de teólogos ortodoxos entienden que este es el corazón de la epístola a los romanos y el corazón de toda la Biblia. Yo creo, yo lo creo así por las cosas reveladas aquí. En cierta manera, si yo entiendo este texto, y ese es el único texto que yo entiendo en una isla aislada, yo puedo encontrar a Jesucristo con eso solo. Escucha lo que el texto dice. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero, escucha cuántos peros hay aquí. Pero, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia. A fin de que él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Si leemos ese texto, así como yo lo leía, así de rápido y no lo desglosamos, el texto luce un tanto confuso. Pero yo voy a tratar de, decimos en nuestro país, pelar esa cebolla, quitarla capa a capa. Punto número uno. Yo quiero que veas la limitación de la ley. Versículo 20. La primera parte del versículo 20. La ley tiene una limitante. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. De acuerdo a ese texto, de una manera llana, clara, que no requiere de muchas otras interpretaciones, yo sé que por las obras de la ley, las obras de la ley de Moisés, por igual las obras de la ley de los hombres hoy, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios o considerarse salvo. Eso está claro. Dios nos había dado la ley por medio de Moisés y Pablo nos deja saber que la ley era buena, santa y justa. Piensa en esas tres cosas. Si Dios nos dio la ley, la ley debe reflejar el carácter del dador. ¿Y cómo es ese dador? Bueno, santo y justo. Así fue la ley. Eso dice Pablo en Romanos 7, 12. De manera que ya yo sé otra vez, por otro versículo claro y llano, que el problema no estaba en la ley. ¿Cómo yo lo sé? Porque la ley era buena, era santa y era justa. Entonces, había una limitación con la ley, pero la ley no era el problema. Entonces, ¿cómo yo encuentro el problema? Bueno, tenemos que escudriñar la palabra como hicieron los de Berea, porque al escudriñar la palabra yo voy a ir encontrando lo que quizás un texto no me explica. Y entonces, ahora, cuando los creyentes de Galacia, de la iglesia de Galacia, no habían entendido estas cosas, alguien vino, le predicó otro evangelio que no era el evangelio, como dice Pablo, y entonces comenzaron a desviarse lamentablemente. Y Pablo le escribe una carta y escucha cómo Pablo en un versículo, en uno solo, le dice tres veces que la justificación o salvación no es por las obras de la ley. Y en el mismo versículo le dice dos veces que es a través de la fe en Cristo Jesús. Escucha el texto de Galata 2, 16. Antes de entender la limitación de la ley o en medio de todo esto. Escucha lo que el texto dice. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esa es la primera vez que se lo dice en el versículo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sino mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la primera vez que le dice cómo es. Mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Segunda vez que le dice que es por la fe en Cristo Jesús. Y no por las obras de la ley. Segunda vez que le dice que no es por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Tercera vez que le dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Uno encuentra el texto de esa manera y dice, ¿y dónde está la discusión? ¿Por qué se han debatido por tanto tiempo y se siguen debatiendo hoy? Que la fe puede incluir otra cosa que no sea, perdón, que la salvación puede incluir otra cosa que no sea la fe. Entonces, ¿cuál fue el problema de la ley? El problema de la ley estaba en el hombre y no en la ley. La ley era buena, santa y justa. Entonces, Pablo explica en Romano 8.3 dónde radicaba el problema. Pues, lo que la ley no pudo hacer, ahí está la limitación, la ley no pudo hacer. Pero, ¿por qué, Pablo? Ya que era débil por causa de la carne. Ese es el hombre. Dios lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Que es lo que Pablo está tratando de ayudar a los romanos a entender y a nosotros también. La ley tenía una limitante. La limitante estaba en una debilidad, pero la debilidad no estaba en la ley, sino a causa de la carne, estaba en el hombre. En otras palabras, la ley no pudo hacer, porque es lo que el texto dice, lo que la ley no pudo hacer, la salvación que la ley no pudo otorgarme, porque había una limitación con ella, había una debilidad. Pablo me dice, ¿dónde radicaba la debilidad? En el hombre. En otras palabras, tú y yo jamás podremos cumplir las obras de la ley. De hecho, si Dios quisiera condenarnos con uno solo de los diez mandamientos, Él podría hacerlo de una manera sumamente fácil. Dios pudiera decir, ok, escúchame, te voy a reducir la salvación al primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Al final de tus días te voy a jugar solamente por eso. Todos quedamos condenados. Porque cada vez que tú y yo pecamos, en ese momento demostramos que hemos amado más el pecado que a nuestro Dios. Nosotros vivimos en pecado continuamente. Aquí no hay una persona que piense o que a la luz de la Biblia pueda concluir que verdaderamente hoy ama al Señor Jesucristo con toda su mente, todo su corazón, toda su alma y toda su mente. Porque si encontramos a uno así, encontramos a una persona que ya no peca. Porque el pecado es una decisión que yo hago a favor de mi pecado, mi pasión, mi ídolo por encima de Dios cada vez que lo cometo. De manera que Pablo ahora me explica que la ley no podía salvarme porque yo no la podía cumplir. Pero escucha lo que dice. Que eso que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio hijo en semejanza de carne, como la carne no lo podría hacer, yo voy a enviar a mi hijo en semejanza de carne, él va a cumplir la ley. Cuando él cumpla la ley, yo voy a poder salvar a los hombres en base a obras, pero no las obras de ellos, sino las obras de mi hijo. En base a lo que mi hijo habrá hecho. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender. Una y otra vez, si nosotros no entendemos entendemos estas cosas, siempre nos vamos a creer que somos mejor de lo que somos cuando en realidad somos peores de lo que pensamos. Hermanos, el mejor de nosotros no es más que un vaso de barro con grietas. El mejor de nosotros, el mejor representante que alguna vez la raza humana tuvo, Adán, Adán cayó en una sola conversación, en un solo día, con una frutica, con una sola prohibición. Adán tenía todo el planeta para sí y Satanás se aparece y le dice vamos a hablar de esa frutica. Y en una sola conversación lo hace caer a él y a su esposa al mismo tiempo. No olvides que el primer sumo, el primer sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón, fue el quien confeccionó un becerro de oro y luego quiso venderle la idea a Moisés de que lo único que le hizo fue tomar las piezas de oro tirarla en el fuego y ¡boom! salió un becerro de oro. Si eso pasó, adóralo. Porque ese sería Dios que sería capaz de hacer eso. Obviamente era una mentira. No quiero decir que tenemos otros dioses que no sea Dios, sino ayudar a entender la imposibilidad de lo que Aarón quiso que Moisés creyera. No puedes olvidar que Moisés el gran profeta, el que hablaba cara a cara con Dios, no pudo entrar a la tierra prometida porque delante del pueblo no trató a Dios en toda su santidad. Y todavía más cercano a nuestro tiempo, el apóstol Pedro tiene un encuentro con el Señor y con los discípulos ahí en Cesarea de Filipo. Y Cristo está tratando de indagar qué es lo que los hombres opinan de él y le hacen la pregunta ¿Quién le dicen los hombres que ellos quién yo soy? Y ellos dicen bueno, unos piensan que tú eres elías y otros que el profeta y ustedes? Pedro dice oh, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú Pedro pues eso no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Conocemos la historia y hacemos como dicen un fast forward rápido Pedro tú no eres uno de esos que andaba con el Maestro no, no, no yo no lo conozco pero pero sí tú eres uno de esos que andaba con Jesús no, no, no yo no no lo conozco oye, oye tú eres uno de esos no lo puedes negar maldita sea que no lo conozco dice algo así en lo original de verdad Pedro que tú no conoces al Hijo del Dios viviente Pedro que tú no conoces al Cristo al que tú confesaste el mejor de nosotros es un vaso de barro con grietas y cuando no se ven es porque la gracia de Dios las tiene cubiertas la ley de Moisés era buena santa y justa pero tenía un problemita tú no podías cumplirla número dos mi segundo punto yo quiero que veas el rol de la ley todavía en el versículo 20 no hemos avanzado un versículo todavía versículo 20 segunda parte pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado te acuerdas que la ley fue buena santa y justa bueno porque la ley reflejaba el carácter de Dios la ley me refleja a mí ahora como espejo y me enseña mi pecado es como que yo pongo el espejo delante y ahí en el espejo que es la ley me dice todo lo que yo no hago todo lo que yo no soy todo como yo no soy y la ley me revela mi pecado lo cual es abundantemente bueno la ley tiene tenía dos propósitos para comenzar uno revelar el carácter de Dios dos revelar mi pecado al yo ver el carácter de Dios reflejado en la ley entonces cuando el cristiano descubre oh wow yo estaba tratando de vivir mi vida lo mejor posible y tratando de cumplir lo mejor posible pero ahora que realmente examino la ley me doy cuenta que yo no lo cumplo lo único que él puede hacer es salir corriendo para Cristo para que en Cristo encuentre la salvación que él no puede encontrar de otra manera y eso es exactamente lo que Pablo explica a los gálatas en cuanto al tercer uso de la ley si tú quieres de estos usos que estamos describiendo ahora en gálata 3.24 de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo llevarnos allá a fin de que seamos justificados por la fe la nueva traducción viviente lo dice de esta manera la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe que es lo que la ley hizo bueno piensa que en la antigüedad la gente de cierta posición económica contrataba a un esclavo los esclavos antes podían ser médicos podían ser gente educadas que habían sido sometidos a esclavitud y se contrataban algunos de ellos y se le asignaban a los hijos para que ellos los educaran los guiaran los protegieran hasta que llegara a la edad adulta de manera que será un hallo lo que la Biblia de las Américas dice que la ley fue nuestro hallo la ley me tomó de la mano hasta que Cristo viniera y me fue llevando para conducirme a Cristo y de que manera me conduce a Cristo cuando yo voy descubriendo que no la puedo cumplir cuando voy descubriendo que yo necesito a Cristo que si la cumplió a mi favor para yo desarrollar descansar en Él y depositar mi fe en Él de manera que estamos viendo ahora no solamente la limitación de la ley sino el rey de la ley la ley tuvo un papel importante de hecho la ley tiene un papel importante incluso hoy porque la ley me enseña lo que complace a Dios la ley me dice no cometerás adulterio eso complace a Dios honrarás padre y madre eso complace a Dios no tomarás mi nombre en vano eso complace a Dios amarás al Señor con toda tu alma toda tu mente todo tu corazón toda su fuerza eso complace a Dios de manera que la ley tiene un rol aún hoy pero no es de salvación y eso es importante que lo podamos entender la idea de que el hombre no puede cumplir la ley es vital porque mira cuál es el problema con la teología de Roma 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 entiende que la manera como la justificación se da es que el hombre va tratando y va llevando a cabo las obras de la ley las obras buenas que el hombre hace y entonces al final de sus días Dios examina a ese hombre o mujer y encuentra que el número de obras buenas que él hizo o la calidad de las obras buenas supera a las obras malas que él hizo y entonces Dios dice él es un hombre justo en sí mismo hasta aquí por tanto yo lo declaro justo porque lo encontré justo y Lutero decía no nadie puede cumplir la ley la ley lo único que hace es revelar el pecado y la justicia que es el carácter moral perfecto que permite que el hombre entre a los cielos no está en él es algo que él recibe de parte de Dios como vamos a ver entonces antes de llegar ahí quería dejar claro porque esta idea de que no puedo cumplir la ley es importante porque justamente a la luz de la teología de Roma todavía entiende que nosotros podemos hasta cierto punto cumplir mucho de la ley y que eso me gana mi santidad en mí mismo para entrar al reino de los cielos entonces ahora yo quiero que veamos como tercer punto en el texto de hoy el cambio que Cristo introdujo hasta que Cristo vino los judíos pensaron que por las obras de la ley podían obtener salvación yo no sé si tú lo entiendes así pero no es así ningún judío se salvó por las obras de la ley ningún judío de hecho Habacuc 2.4 dice más el justo por la fe vivirá de Abraham Génesis dice que Abraham creyó y esa creencia esa fe le fue contada por justicia y cuando habla de justicia ese carácter moral ese estado de justo delante de Dios esa fe de Abraham le fue contada por justicia no las obras no la circuncisión de manera que esto es una doctrina que no estaba tan clara en el Antiguo Testamento pero estaba revelada estaba revelada desde el Génesis y vino siendo revelada a lo largo del camino ahora quedó ampliamente revelada y cuando Cristo vino entonces introdujo un cambio y eso es lo que el próximo versículo me explica versículo 21 pero ese pero me va a introducir un contraste aquí está la ley que no te puede salvar ok pero ahora como ahora cuando ahora ahora que Cristo vino ahora que Cristo obró aparte de la ley no tiene nada que ver con la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios porque ahora porque Cristo ha hecho algo Cristo ha cumplido la ley Cristo fue a la cruz Cristo murió en mi lugar Cristo dijo consumado es todo ha terminado entonces la justicia de Dios esa palabra en inglés ha sido traducida como righteousness el carácter moral santo justo perfecto el carácter santo de Dios ha sido manifestado ahora pero no tiene que ver con la ley sino por medio de la fe en Cristo Jesús por eso Pablo habla usa la palabra ahora para diferenciarlo del tiempo anterior a Cristo entonces ese es el mensaje del evangelio el mensaje del evangelio es buenas nuevas porque después de darme las malas nuevas de que soy pecador estoy en condenación no puedo cumplir la ley me trae la esperanza de que ahora en Cristo depositando mi fe en él puedo encontrar algo que la ley no podía darme y es salvación solamente en la persona de Jesús pero no lo puedo hacer a través de mi propio esfuerzo porque no lo puedo cumplir de hecho si Dios viniera y nos dijera mira escribe 10 leyes de virtudes por las cuales tú vas a regir tu vida y al final de tus días yo te voy a juzgar por tus propias leyes las que tú has escrito 10 leyes de virtudes y aquí en adelante Dios yo me propongo a vivir 1, 2, 3 del 1 al 10 estos son tus propios 10 mandamientos y Dios te dice al final de tus días si lo has cumplido todo cabalmente te doy salvación tu propio mandamiento te condenan si o no voy a leer la Biblia todos los días a partir del 1 de enero por el 12 de enero ya las cosas no van bien nosotros no somos capaces ni siquiera de cumplir nuestros propios mandamientos mucho menos los mandamientos de la ley entonces Pablo comienza a explicarme que ahora yo puedo tener eso en Cristo Jesús y me dice que eso tiene que ser así para todo el mundo versículo 23 todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios hay gente que vive peor que otras yo no diría que Hitler fue tan malo como nosotros si eso es cierto pero él estaba igualmente perdido condenado igual que nosotros es como que tomes a un a un campeón de salto de las olimpiadas y lo ponga de este lado de un río muy ancho y me pongas a mí y los dos vamos a tratar de saltar y brincar al otro lado del río entonces yo salto y salto no sé dos metros tres metros como no creo que ni tres metros un par de metros y me caigo al río y me ahogo y luego el campeón de salto viene y da un salto de no sé cinco metros y él se cae al río y se ahoga ¿cuál de los dos se ahogó más? bueno de esa misma manera todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios el pecado ha afectado a todos los hombres afectó su mente 2 Corintios 4 4 la mente quedó entenebrecida afectó su corazón quedó de piedra afectó su voluntad quedó esclavizada entonces sin distinción el pecado ha afectado a toda la humanidad de esa misma manera ahora también sin distinción la justicia de Dios la perfección moral de ese Dios el carácter santo y perfecto de Dios la salvación es alcanzable en Cristo Jesús como lo sé versículo 22 no hay distinción para todos los que creen no hay distinción en cuanto al pecado pues todos no alcanzaron la gloria de Dios nadie alcanzó la gloria de Dios versículo 23 pero tampoco hay distinción a la hora de salvación en el sentido de que está disponible para todos los que creen todo ese entendimiento es importante para entender el resto de lo que Pablo dice entonces si las obras de la ley no me justifican y la justificación está en Cristo Jesús por medio de la fe que deposito en él ¿cómo es eso? versículo 24 siendo justificados o salvados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús somos justificados gratuitamente mi salvación es gratuita para mí no para todo el mundo a Dios Padre le costó el hijo y al hijo le costó su vida de manera que cuando nosotros hablamos de que la salvación es gratuita yo tengo que entender que al mismo tiempo es costosa fue costosa si tú me debes diez mil quetzales y yo te lo perdono la deuda te fue gratuita pero a mí me costó diez mil quetzales de manera que alguien tiene que pagar por lo que tú debiste haber pagado y en este caso Dios me dice que la salvación la justificación a mí me llegó gratuitamente por su gracia por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús ahí hay dos palabras claves justificados así fuimos y la otra es redención en Cristo Jesús la palabra justificados viene de un vocablo en el original que es dicayo que implica algo como esto es un vocablo que se usaba en las cortes judiciales tú entras a un juzgado siendo acusado y siendo culpable ambas cosas siendo acusado y culpable y tú sales del juzgado siendo todavía culpable por habiendo sido declarado inocente por el juez quien te liberó de la paga que tenía que hacer entonces nosotros fuimos nosotros entramos al tribunal universal de Dios por así decimos siendo culpables y siendo acusados y por algo que Cristo hizo y una fe que yo deposito en él yo salgo del tribunal siendo libre a pesar de mi culpabilidad por eso es que Lutero decía que nosotros somos justos y pecadores justos y pecadores al mismo tiempo claro porque Dios cuando yo nazco de nuevo inmediatamente me declara justo en un sentido porque tengo salvación pero Dios sabe que yo sigo siendo pecador porque sigo pecando entonces ahora entendí esta palabra de siendo justificados gratuitamente por su gracia por algo que él hizo por algo que yo no me merezco por ningún mérito en mí por su gracia pero el pago fue alto la vida del hijo el sacrificio de Cristo en la cruz entonces la justificación es forense es judicial es real era un término usado como yo dije en las cortes y eso fue lo que causó la controversia en el siglo XVI con Martín Lutero cual Lutero decía la justificación es una declaración que Dios hace del pecador no porque Dios lo examina y lo encuentra justo en sí mismo no porque Dios hizo que su hijo cumpliera la ley que su hijo pagara por el pecado que ellos habían cometido y entonces ahora depositando la fe en su hijo Dios puede declararte salvo justo aunque tú eres culpable de manera que la justicia que me permite o la santidad que me permite entrar al reino de los cielos no está en mí es algo externa que a mí me han otorgado que a mí me han regalado que la persona de Jesús proveyó pero no es algo que es intrínseca a mi persona sino extrínseca y ahí donde Roma y Lutero no concordaban y nosotros tampoco concordamos con Roma y es que al día de hoy volvemos y afirmamos ese carácter santo es algo que a mí me han otorgado de parte de Jesús cuando yo deposito mi confianza en Jesús la otra palabra clave que estaba ahí es redención por medio de la redención en Cristo Jesús la palabra redimir es un vocablo que se usaba en la antigüedad de hecho mi país todavía se usa no sé si ustedes tienen esto que nosotros tenemos pero en mi país hay negocios que se llaman compra y venta y entonces en esos negocios de compra y venta la gente va y lleva un celular y le dice mira cuánto me puede prestar por ese celular y puede ser que alguien diga ok te puedo prestar 100 dólares te queda con el celular me da mis 100 dólares y yo pago unos intereses y finalmente cuando ya yo tengo los 100 dólares otra vez voy a la compra y venta y redimo mi celular ¿cómo? yo pago mis 100 dólares me dieron prestado y redimo mi celular lo saco de donde estaba ahí esclavizado por así decirlo bueno en la antigüedad también los esclavos eran redimidos ¿dónde eran redimidos? en el agora ¿y qué era el agora? era el mercado de esclavos tú iba y compraba un esclavo en un mercado de esclavos y ahora esa palabra se aplica a nosotros en la Biblia cuando habla de la redención en Cristo Jesús esa palabra redención es agora o agorazo Cristo me ha redimido si lo fuera transliteral me ha agorazado me ha sacado del mercado de esclavo de la esclavitud de pecado ¿y cómo lo hizo? me redimió ¿y cómo me redimió? ¿cómo me compró? me compró con su sangre cuando él derramó la sangre y yo puse mi confianza en él me sacaron del mercado de esclavo y me sacaron del mercado de esclavo de una manera que jamás puedo volver al mercado de esclavo ahí está la seguridad de mi salvación en la antigüedad tú podías comprar un esclavo de dos maneras tú podías comprar un esclavo de una manera que luego él podía volver al mercado de esclavitud lo compré por 100 dólares lo traigo lo regreso al año lo vendo por 90 de manera que él volvió al mercado de esclavitud pero tú podías pagar un precio mucho más alto como hacían los familiares lo liberaba del mercado le daba un certificado que decía eres libre jamás puede volver jamás lo puede traer de nuevo al mercado de esclavo esa palabra Pablo prácticamente la inventan en el Nuevo Testamento y ya no es agorazo sino exagorazo de manera que me han liberado de una manera que no puedo regresar al estado de perdición en la que yo estaba antes que Cristo me encontrara y me comprara por medio de su sangre si eso no produce en nosotros motivación para vivir una vida de agradecimiento y una vida de satisfacción y de gozo nada lo va a hacer Cristo me ha comprado me ha dado libertad y me ha garantizado mi libertad hasta que entre en gloria versículo 25 tenemos que seguir avanzando en el texto y esto yo sé que algunos o muchos lo entienden ya pero estoy seguro que otros quizás no lo entienden escucha versículo 25 a quien Dios hablando de Cristo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe Dios es quien exhibe al Hijo como propiciación por su sangre a través de la fe no es Pilato que crucifica a Cristo no es Herodes que crucifica a Cristo no es los judíos los romanos no de hecho Hechos 4 dice que en Jerusalén se reunieron Pilato Herodes los judíos los romanos para hacer todo cuanto tu mano habían previamente decidido que así ocurriera la mano de Dios decidió previamente que Cristo muriera en la cruz y por eso que Pablo nos explica al final como es que ocurre por eso que Cristo dice nadie me quita la vida yo la doy yo la pongo yo tengo legiones de ángeles a mi favor que pueden luchar para que yo no tenga que ir a la cruz es más yo puedo soplarlo y desaparecen todos no yo voluntariamente hago lo que el Padre me ha pedido que haga Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe a Cristo como demostración de su justicia ahora lo explico porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús pastor vaya al paso así me voy a devolver que primero hay una palabra clave Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación propiciación implicaba la el ofrecimiento de una ofrenda a un Dios que estaba irado así lo entendían los paganos y todavía hoy el vudú en Haití que estaba al lado de nuestra nación la gente ofrece la sangre de animales aplacando la ira de dioses que traen plagas terremotos ciclones y demás en este caso Cristo ofreció su sangre para aplacar la verdadera ira del verdadero Dios la gente dice que Dios odia el pecado pero no el pecador el infierno no está lleno de pecados está lleno de pecadores y romanos 1.18 dice la ira de Dios se manifiesta todos los días contra aquellos la ira de Dios contra aquellos que suprimen la verdad la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad entonces Cristo aplacó la ira de Dios a favor de los suyos como demostración de su justicia dice el texto como como demostración de su justicia Dios dijo el día que peques morirás y Adán y Eva murieron espiritualmente pero no físicamente había una deuda pendiente la ley de Dios había sido violada y después que fue violada nadie la ha cumplido y Dios no va a dejar que su ley quede incumplida entonces una de dos o mando a toda la humanidad al infierno con lo cual Dios hubiese perfectamente justificado su justicia hubiese reivindicado su justicia o en mi gracia amor y misericordia mando a mi hijo a la cruz le pido que lo haga él lo acepta y él va y muere y paga por el pecado de los hombres y por tanto Dios ahora reivindica su justicia como demostración de su justicia y por qué Dios tenía que hacer eso porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente los pecados anterior a Cristo no fueron simplemente exonerados fueron tolerados y cómo fueron tolerados fueron tolerados a través de un sistema de sacrificio de machos cabríos y de toros dice el libro de breos la sangre de los machos cabríos y de los toros hacía que el pecador que venía y ofrecía esa ofrenda Dios tolerara su pecado pasándolo por alto pero no exonerándolo hasta que Cristo viniera una buena ilustración de eso es algo que también ocurre en nuestro país quizá aquí no ocurra pero en ocasiones en nuestro país alguien toma un préstamo y él ha sido un excelente cliente del banco por 20 25 años y algo pasa y de repente no puede pagar las mensualidades del préstamo va al banco y negocia con el banco y el banco quiere honrar el buen cliente que él ha sido por tantos años y le dice mira lo que vamos a hacer para que la justicia no tenga que caerte atrás paga los intereses del préstamo y el capital no lo pagues y entonces el capital va a quedar ahí de manera que tú estás pagando los intereses mientras tú pagas los intereses no hay problema con nosotros pero qué pasa al final del año dos años tres años cuando él ha pagado los intereses el banco lo ha dejado tranquilo qué ha pasado con el capital que está igual bueno pues la sangre de los toros y los machos cabrillos eran como los intereses de la deuda porque después de miles y miles y miles y miles de machos cabrillos muertos y Dios tolerando el pecado la deuda quedaba igual no se le ha bajado nada la deuda y ahora Cristo viene a pagar la deuda entonces Dios tenía que hacer eso para demostrar su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo en cuál tiempo en el tiempo de la crucifixión su justicia porque Cristo ahí la llevó a cabo a fin de que sea justo cuando Cristo murió en lugar de los hombres Dios estaba siendo justo porque alguien tenía que pagar y lo pagaba la humanidad en el infierno con lo cual él hubiese sido justo o Cristo lo paga en la cruz en cuyo caso entonces Dios estaba siendo justo y a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús te imaginas eso que Dios por un mismo acto mostró su justicia no pasándola por alto y al mismo tiempo cuando Cristo murió por medio del sacrificio Dios puede por medio de Cristo y en Cristo declarar al pecador justo por tanto él ha sido ha sido demostrado justo y es el que justifica al mismo tiempo wow Herodes, Pilatos, los entidades los romanos los judíos ustedes quieren crucificar a mi hijo yo lo dejo que lo crucificen yo voy a usar el pecado la iniquidad de ustedes para perdonar los pecados de los míos wow si eso no es sabiduría no sé qué es sabiduría eso ha hecho Dios ahora con esa explicación escúchalo otra vez a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús Aristóteles hablaba de que hay una causa instrumental y una causa final la causa de la causa yo clavo un clavo la causa del clavo clavado la causa instrumental es el martillo la causa final soy yo la causa instrumental de la cruz de Cristo fue Pilato los herodos los sentidos y los romanos ese fue el instrumento la causa final fue Dios Padre que demandaba que su justicia fuera reivindicada Dios en su bondad decidió hacer eso hermano imagínate que tú puedas apreciar saborear aquilatar lo que acabamos de explicar que Dios pudiendo condenar a la humanidad entera y ser justo al hacer decidió condenar a su hijo a quien él no tenía que enviar para ofrecernos salvación si tú puedes entender eso yo te garantizo a la luz de la Biblia que tú podrás comenzar a obedecer a Dios por amor a lo hecho y dejar de obedecerle por amor a las consecuencias por temor a las consecuencias todos nosotros comenzamos a obedecer a Dios por temor a las consecuencias pero eso no complace a Dios imagínate que alguien te dijera tú amas a tu papá no tú lo obedeces sí y por qué tú lo obedeces si no le amas ay que le tengo miedo y que tu papá escucha eso que bueno que está temorizado de mí eso no lo va a complacer entonces si entiendes lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y entiendes que solamente por medio de la fe en Cristo tú vas a ser el primero que va a querer enseñar esto y va a dejar de pensar en las obras de la ley como un contribuyente y va a poder encontrar salvación y garantías seguridad de tu salvación Pablo pregunta en el versículo 27 dónde está la jactancia si esto es así si así es que ocurre la salvación dónde está la jactancia esa es la pregunta Pablo dice queda excluida no hay nada en que jactarse por cuál ley la ley de las obras no sino por la ley de la fe claro porque que dice el versículo 28 porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley por eso es que no te puedes actar en las obras porque ha quedado excluida porque el hombre no es justificado de esa manera la próxima pregunta se hace ya al final cuál es la extensión de lo que Cristo hizo primer punto tenía que ver con la limitación de la ley segundo punto tenía que ver con el rol de la ley tercer punto tenía que ver con el cambio que Cristo introdujo el cuarto punto es la extensión de lo que Cristo hizo versículo 29 y 30 o es Dios el Dios de los judíos solamente no es también Dios de los gentiles si también de los gentiles porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos esos son los judíos y por medio de la fe a los circuncisos esos somos nosotros Pablo está explicando ahí a los judíos ustedes recuerdan la ley las obras de la ley si es por las obras de la ley y los gentiles no están bajo ella y no están obligados a seguirla entonces Dios el Dios de los judíos solamente dice no, 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 no Dios es Dios de los circuncisos o de los judíos y es también el Dios de los gentiles y cómo es que él puede ser el Dios de uno y el Dios de otro al mismo tiempo porque no es por las obras de la ley la ley de Moisés es por la fe en Cristo Jesús ah bueno ok Pablo ya entendí entonces la ley no sirve para nada versículo 31 anulamos entonces la ley por medio de la fe Pablo dice de ningún modo esa es una de las frases más paulinas que tú puedes encontrar en sus cartas en buen yo digo esto de esta manera en mi país en buen dominicano Pablo dijo tú estás loco anulamos la ley de ningún modo la ley no era el problema al contrario confirmamos la ley ¿cómo que confirmamos la ley? confirmamos que la ley es la expresión de la esencia del carácter de Dios confirmamos que la ley me condena justamente y confirmamos que cuando yo descubro que no puedo cumplirla tengo que salir corriendo donde Cristo que si cumplió la ley que me puede dar salvación por eso es que Pablo dice no de ningún modo déjala ahí para que entiendas y cuando Cristo cumplió la ley Cristo entonces fue a la cruz se ofreció como ofrenda como sacrificio ofreció su sangre cumplió al dedillo la ley y el dijo te tal está consumado es todo ha sido hecho todo todo ha sido hecho ya terminó si vas a estar aquí el domingo ese es el mensaje del domingo es una sola palabra el mensaje del domingo vamos a tratar vamos a tratar vamos a tratar de explicar eso de las implicaciones de todo eso pero cuando Cristo terminó en la cruz estaba diciendo no hay nada más que hacer no lo intentes no lo vas a poder lograr ya todo está hecho hay una sola cosa que puedes hacer y es poner tu fe en mí por las cosas que yo he hecho a favor tuyo cumplí la ley a favor tuyo yo vine y morí en tu lugar yo pagué el pecado que a ti te tocaba pagar y yo he tomado tu lugar mi muerte ha sido penal porque pagué y sustitutiva porque te sustituí en la cruz todo ha terminado por eso es y con esto cierro que en todas las religiones del mundo la palabra clave es hacer la única religión del mundo donde la palabra clave es hecho es el cristianismo está hecho consumado finito no hay nada más y entonces que yo puedo hacer recibirla eso es lo que Pablo dice en Efesios 2.89 que la salvación es un don de Dios que es por gracia por medio de la fe y esto no es de vosotros la salvación no tiene que ver con el hombre tiene que ver con Dios porque la fe que depositaste te la dio Dios en la próxima sección solo por gracia verás de qué manera no puede ser de otra manera de otra forma la fe si Dios no la da yo jamás la podré producir nosotros nosotros no somos manufacturadores de fe es un don de Dios por gracia por medio de la fe padre gracias que tú eres tan extraordinariamente bueno que tú diseñaste un sistema de justicia que a ti te glorifica pero que a mí me salva que sabiendo mis limitaciones proveíste para tú vencer mis limitaciones gracias Dios por tus bondades en Cristo Jesús por las riquezas en gloria a favor nuestro en la persona de Jesús gracias que en Cristo y por Cristo hiciste lo que yo no podía hacer gracias Dios que tu gracia ha sido tan extraordinariamente extensiva que me alcanzó a mí gracias que después que me salvaste no me pediste que siguiera satisfaciéndote por medio de las obras de la ley sino que pudiera seguir confiando en tu gracia para que finalmente pudiera obrar de una manera que a ti te complazca pero que lo pueda hacer por amor a ti y no por temor a ti gracias por quitar mi temor en Cristo Jesús amén bendiciones